Nada, 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 viejito. Parece que tus horritas se pegaron vacaciones. ¿Vacaciones? Sí, esas manos nunca tienen vacaciones. Trabajan de lunes, domingo. Aguanta, anda despacio, anda despacio. A veces encontramos una, pero, ¿qué es, Enrique? ¿Una? Yo necesito dos, hermano, que voy a estar compartiendo tus locas. Oye, oye, por aquí, por aquí se va a ver. Mira a la izquierda. Mira a la izquierda. Nada, hermano. Yo estoy cansado de esto. No hay ni una. A mí no me eches la culpa, viejo. ¿Sabes qué? Yo estoy harto de esto. Me largo. Me largo nada. Yo no me quedo con las ganas, viejito. Ya me voy a buscar un hito. Lárgate. Oye, aguanta mi teléfono. ¿A dónde te debas? Yo ya te conozco a vos, viejito. Siempre me dejas. Esto es solo una garantía, viejo. ¿Qué garantía? ¿Qué ocho cuartos? ¿Mi celular? ¡Reinaldo! 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 Hola, guapo. Chuta, qué susto. Uy, papito, tan fea te parezco. Para nada, mija, estás guapísima. Gracias, papi. ¿Y cuánto cobras? Con un pelado tan guapo como vos, papito. Me doy gratis. Entonces, sube nomás. Oye, mi amor, ¿y no tienes una amiguita para mi pana? Precisamente. Estaba esperando, papi, porque estoy solita. Pero tengo un trago. O sea, que nos estabas viendo. Sí, mi amor, pero te escogí a ti. Entonces, ¿por dónde nos vamos? Vamos para mi casa. Vamos a tu casa. ¿En dónde es tu casa? ¿A dónde vamos? Dime. Vamos. Arturo, Arturo. ¡Arturo! No siempre es un travesti o una ladrona. Ni una chantajista que quiere extorsionarnos. Puede ser algo más sencillo, como en este caso. Una chica que quiere un cambio de vidas. Bienvenidos. Arturo. No, no. Reinaldo. Un amigo de Arturo. Déjame verle. Arturo. No, no, no ha venido. ¿Quiere dejarle algún mensaje? Ay, Arturito. Y a mí me dices enfermo. Pendejo tarado. El muy imbécil desaparece cada vez que quiero verlo. ¿Qué te importa ese man? Me importa, sí. Es mi hermano. Pensar que todo esto lo hago para que siga siendo un vividor. Lo haces también porque te gusta la... Te mueres sin ella. ¡Fuélteme! ¡Dempresiados! ¡Fuélteme! ¡Cállate! ¿Qué hago aquí? ¡Habla! ¿Qué hago aquí? Estás secuestrado. Por si te interesa. Suéltame, maldita. Suéltame o vas a ver lo que te pasa. Quédate tranquilo. No te voy a soltar por nada. Suéltame. Estoy cansado de jueguitos. Me sueltas este rato. Ve a decirle eso al desgraciado de tu hermano. ¿Mi hermano qué tiene que ver en esto? Aló. Ah, es usted. Sí, soy yo. ¿Y ya tienes la plata que pedí por tu ñañito? ¿Cómo así? Si no es con plata, ni lo sueñes. Sí, claro que te lo devuelvo. En una quebrada. Envuelto como de gallino. ¡Niaño! Chuta, ¿qué haces ahí? No sé, ñañito. Ayer nos fuimos con Reinaldo a buscar unas locas y... Y después me secuestraron. Estoy secuestrado, amarrado en la cama. Esta man está loca. Pendejo, pendejo, pendejo. ¿Quién es? ¿Cómo te metiste ahí? Sal, sal, ahorita. ¿Y cómo quieres que me suelte? Pues si estoy atado de pies y manos. Hermano, esto es serio. Escuchaste a tu hermano, ¿verdad? Dando y dando, una vida por otra. Si tú sueltas ahora mismo a mi hermano, yo suelto al tuyo. Pero además quiero dinero. Quiero mi hermano y cinco mil dólares. Ya sabes cómo es el jueguito, ¿verdad? Ahora entiendes lo serio que es esto. ¿Cómo que no entiendes? ¿Cómo que no entiendes, huevón? De alguna manera, esa desgraciada se enteró que fui yo quien secuestró a su hermano. ¿Y cómo se enteró? ¿Cómo? Si este departamento ni siquiera es nuestro. No sé, no sé. De alguna manera nos equivocamos. En algo metimos la pata. Y ahora, loco, ¿qué vamos a hacer? Se pasó, mi hermanita. Les echó a perder el partido. Y ahora, Harry, si tanto te importa a tu hermanito, vas a tener que soltarme. ¡Rápido! Vas a tener que soltarme. Sí, muertos. A la final estoy acostumbrada a ellos. Uno más que importa, ¿no crees? ¿Qué quieres decir? Que soy enfermera, mijito. Tengo en mis manos la vida y la muerte. Tanto puedo salvar como matar. No creo que seas capaz de matar a nadie. Yo tampoco lo creí hasta que tu hermano secuestró al mío. No entiendo. No entiendo qué quieres decir. ¿Por qué me pasan estas cosas? Yo tampoco entiendo. Pero tanto tú como yo somos víctimas de nuestros hermanitos. ¿No sabes que en toda familia hay diablos y ángeles? Y como siempre, los angelitos terminamos pagando los platos rotos. Mi hermano no es ningún diablo. Eso lo ha de ser el tuyo. ¿Qué estás? ¿Ciego o qué? ¿No te das cuenta que tú te la pasas sin trabajar? Te das la vida de rico y gracias a qué. Gracias a Harry. Gracias a que vende, trafica, roba y hasta mata. Mi hermano no mata. Mi hermano no es ningún asesino. Ojalá estés seguro de eso. Porque si a mi hermano le llegan a topar un pelo, te juro que te mato. ¿Oíste? Te mueres. Leticia, ¿qué haces aquí? No me dijiste que ibas a estar de guardia el fin de semana. Sí, pero la persona que iba a reemplazar ya llegó. Mi hermano se metió en líos de drogas. Sabía que tarde o temprano se metería en problemas. Estaba lleno de deudas. Toda la plata que tenía que pagar se la comió comprando cocaína. Y de repente me llama este hombre para pedirme un rescate por él. Dios santo, pedirte dinero a ti. Igual no entiendo. ¿Quién es ese chico que tienes en el cuarto? Como no tenía plata para pagarlo, me las ingenié para robármelo al suyo. Una vida por otra. Un intercambio de vidas. ¿Y me metes a mí en este lío? Perdóname, Leti. ¿Cómo me iba a imaginar que ibas a llegar tan pronto? No podía llevármelo a mi casa. Pero verás que ya mismo termina esto. Solo hace falta que me entreguen a mi hermano. ¿Pero quién te crees que eres? ¿Dios? Debiste llamar a la policía. Estás loca. Si llamo a la policía todo va a ser peor. ¿No ves que andan detrás de él? Denuncio lo del secuestro y capaz que se me lo terminan llevando preso. ¿Y cómo te enteraste de quién le secuestró? ¿Cómo supiste que fue el hermano del chico que tienes ahí? Sabía que fuiste tú. Siempre lo imaginé. Calla, calla. No inventes cuentos. Suéltame, panita. Déjame salir. ¿Qué te pasa? No te aloques. Yo no soy tu angelito de la guarda, huevón. Si no le avisé a tu hermana porque soy bueno ni nada de eso. ¿Y entonces por qué? Fue un acuerdo. Un simple acuerdo entre ella y yo. ¿Sí? Un acuerdo. Le pagaré la mitad de la plata que le pedí para devolverle a su hermano. Y la otra mitad es para pagar esa maldita deuda. ¿Y no es más fácil que tu cómplice le libere y punto? Ay, pana. Libérame. Yo te pago más. Suéltame antes que se formen despelote. No, loco. Ni lo sueñes. Yo no quiero que Harry se entere y me mande al hueco. Además, si tienes tanta plata, ¿por qué no pagaste tu deuda? Gil. Nos hubiéramos ahorrado todo este... ¡Vasilios! ¡No, no, suélteme! Es un error. Yo voy a quejarme. ¿Este es Harry? No sé, Harry. Mire mi cédula. Cédula falsa. Tienes ilegal de armas. Métela al carro. No, no, suélteme. No, no, están equivocados. Suélteme. Yo voy a quejarme esto. ¡Suélteme! ¡Ve! Tranquilo. Unos chumaditos nomás. ¡Qué guapo! Deberías dejármelo de regalo bien atadito a mi cama. Ni de chiste digas eso. Su hermano es súper peligroso. Lo único que me interesa es que haya rápido el intercambio y acabar con esa deuda. ¿Y crees que tu hermano va a dejar la droga? No lo sé. Sabes que lo dudo. Pero te juro que esta es la última vez que le ayudo. Mejor voy a llamar a ese desgraciado para presionarlo. No contesta, Leti. ¿Y ahora qué hago? Esperar. ¿Qué te queda? Pobrecito, mi ñaño. Otra noche más. ¿Y si no lo sueltan? Tienen que soltarlo. ¿Y si... si le ocurre algo? Si le ocurre algo, juro que mato al mocoso que está ahí dentro. Te juro por Dios, Leticia, que lo mato. ¿Aló? Hola. Soy yo, Rubén. ¿Sabes qué? Ahora cambiaron las cosas. ¿Cómo que cambiaron? Ya no queremos a Arturo. ¿Cómo que no lo quieren si él es hermano de Harry? Harry está jodido. Le agarraron los chapas. Ahora el jefe... soy yo. Dame los cinco mil que tenías para Harry. O si no, le mato a tu ñaño. Pero por favor, espera. ¿Sabes qué? Dame tu dirección, ¿sí? ¿Qué me crees, imbécil? Mejor dame la tuya. Yo le llevo a tu ñaño y ahí me das la plata. Búscala. Róbala. No me importa de dónde la saques. Róbala. 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 ¡Te dejo! ¡Chuta madre! Se escapó el muy sabido ¡Pero esta mamá! Pues yo me voy No quiero meterme en problemas Leti, discúlpame, por favor Todo lo estoy haciendo por mi hermano ¿Por qué le diste mi dirección? Leti, espérate ¡Venga, venga! Una de estas casas, Vera, venga Por aquí, Vera ¡Venga! Sigue demasiado tarde Mi hermanita La mataron ¿Por qué la mataron? Si no había nada Nada que robar ¿Por qué la mataron? ¿Por qué la mataron? La respuesta está en el fondo mismo de esta historia Muchas personas dirán Que Addis fue asesinada Por estar vinculada a la prostitución Por estar ligada a un mundo marginal E incluso Por mantener lazos con el narcotráfico Pero la respuesta es diferente Addis fue asesinada Porque quería un cambio de vida Y hoy Pagó injustamente con la suya Esta es otra historia Que no debe volver a repetirse Señoras y señores Muchas gracias ¡Gracias!